La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 20 al domingo 26 de septiembre del presente año. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 705 colisiones, resultaron 11 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 26 los y las lesionadas y lesionados. Las víctimas, 4 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas, 6 en exceso de velocidad y 3 en estado de ebriedad. Impartimos seminarios de educación vial a 2.026 personas, todas aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial a nivel nacional. Plan de seguridad escolar. Regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales. Cobertura vial a las actividades tradicionales. Fiestas patronales, hípicas, cobertura de ferias, etc. La cobertura y realización del Plan Integral al Transporte Público. En coordinación con el Ministerio de Transporte, los gobiernos municipales, Intramas, el MinSA, aquí en todas las terminales, en los mercados, realizamos control de documentación, pruebas de alcoholemia e inspecciones mecánicas al transporte. Estamos asegurando a nivel nacional la jornada de vacunación contra el COVID-19. También destacamos las reuniones con las alcaldías de los municipios de Diriomo, Nandaime, El Tuma, La Alia, Rancho Grande, Mazatepe y con autoridades superiores de la UNAM Managua, uniendo esfuerzos para la prevención de los accidentes de tránsito. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, usted y su acompañante. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, los chalecos reflectivos y recuerden que la motocicleta es para dos personas. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Evitar transitar por zonas de alto riesgo. Eviten cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias.